Se supone que no estoy enseñado en México. No puedo transmitir. Bueno, transmito por atrás a la TKR. Le voy a decir, ¿me pasaron esa transmisión? Eso no se puede. Tú di así, vaya. Quiero andar investigando si se puede o no. ¿No? Yo acabas de ir. Vuelta abierta. Voy llegando, listo. Vamos dando el rol. Si llego detrás. Ingresa, ¿verdad? Si. Ahí esa parte se ve bien para abrir. Este video se lo va a mandar el papá para que lo vean. Por lo menos tres minutos para mí. No le digo. Si es cierto. ¿No? Sin olvidar lo que tenías. Si, tengo. No. Todo lo tienes. ¿Eh? Todo lo tienes. ¿Para que sí? Casi todo lo tengo. Casi. ¿Qué te falta? No. 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 Yo me parezco a mis paisanos de Estados Unidos, transmisión de la terrestre. Pero en vivo, el ángel, la carretera y los árboles. ¿Sabes qué le va a poner? Aquí aprendiendo para no vayas. ¿Ya viste el chapete que está bien? Sí, está bien. ¿Sabes si está bien? Sí.